¿Cómo están, cabezas de enchufa? Nada más les quiero decir antes de empezar este video que nunca me había sentado en este set de mierda y es lo más incómodo de lo que he estado, o sea este no es un set apropiado para grabar pero bueno, me invitó a jugar un juego que se llama Overcooked y yo estoy haciendo la intro porque sé que lo voy a hacer mejor que él. No lo creo Hoy vamos a jugar Overcooked 2 no nada más es el Overcooked 1 como dijo él porque él es tonto. Pero antes de empezar vamos a poner un contador de retrasos, así que cada vez que alguien haga algo retrasado, va a poner un contador y ahora sigamos con el video El que pierda es el que tenga más retrasos como su cerebro retrasado Pierde, pierde Yo entiendo que ahora es todo al revés Una vez digo déjame primero agarrar el pelo de los controles y luego ya vamos bien Te vas a aprovechar para ganar y vas a ser la única victoria que vas a tener en Youtube hacia mí Ok, la primera no cuenta, la primera es para que aprendamos los dos ¡Va! ¡Dale a pasar! ¡Wey, está todo diferente! Sí, sí, yo sabía que me decían los números pero a ver, es ve para agarrar cosas Bueno, todo estoy listo Ahora sí, duelo, ¿listo? Bueno, ya sabes cuál es, pal ¿Estás listo? Pica, 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 pica ¡Wey, no tiene sentido esto! Estoy poniendo el puto champiñón ¡Ah, hazme el sartén, mamá! Ay, güey, pues qué cabrón Nunca cocinaré en la vida real o qué verga No, la verdad no Vamos a poner vida de esta madre Vamos a hacer otra Ay, qué bonito, cocinamos Mira, somos una rata como la de Rata Twitch Güey, te estoy aplastando No No, saqué algo que no me pidieron, güey Santi, vas a cero pesos, güey ¿Cómo crees? Ve tu pinche signo de pesos, güey No has hecho nada bien, güey O sea, ahorita ya te hubieran corrido de tu trabajo, cabrón Ah, güey ¿Tú pensabas que hagas el rojo? Sí ¿Todo este tiempo pensabas que hagas el rojo? Pues está dando las órganes a la izquierda Por eso te dije que te desmeses, me lo pones a manos, güey A ver, va, esta es la segunda ronda, ahora sí ya bien Yo soy del equipo azul, ¿ok? No vas a poner puto pretexto No, no Es camarón crudo Así, camarón en seco como le gusta al güefere Y ahorita le vamos ganando a güefere No es cierto, vamos empatados ¿Qué verga? ¿Por qué? Estoy haciendo pura pendejada Güey, te estoy haciendo pura mierda Estoy haciendo pura pendejada, cabrón ¿Por qué? Por puto retrasado, güey Así, literal, sabes por eso, es mi única razón Ah, no mames ¿Qué? ¿Tú sabías eso? ¿Sabías que puedes dejar picando algo? ¿Cómo? O sea, que puedes seguir picándolo Mientras el otro va caminando o lo que sea ¿No? Sí, seguro sí lo estabas haciendo, cabrón ¿No? Sí, pinches perro, güey Ya te caché ¿Cómo sabes? Porque, güey, eres un tramposo Y por eso no me decías, cabrón Por eso ibas mucho más rápido que yo Me ganaste Gané ¿Sabías hacer eso, cabrón? Sí ¿Y qué? Ay, güey, eres una mierda, güey ¿Por qué no me dices? Güey, ¿por qué no? Estos controles están mal Ah, güey, por eso yo también tengo que ser un pendejo ¿Qué, cabrón? Es desinformado Güey, ahorita no sabía que no sabías Es una pendejada Güey, yo siempre... Todo el mundo sabe eso Te estás picando el güey Y te pones a hacer otra cosa con el otro, cabrón Güey, yo no sabía que... O sea, podías hacer esa cosa, güey Bueno, güey, es como si ahorita me dices Te reclamo que no sabía que podías usar platos No mames, güey Todo el mundo sabe eso, güey Es de Kinder y esta tenegrada también Bueno, llevábamos unos... Varios minutos jugando uno contra el otro Pero descubrimos que en versus Está tan difícil concentrarte Que ni hablábamos Así que mejor vamos a jugar en equipo Así que, va, empezamos Estaba demasiado inmersivo Es... Yo me encargo de... Yo me encargo de tener, este... Arroces Y... Yo me encargo de eso, güey Tú, cárate la carne No Ah, nada más Ahí, ahí, te voy pasando Vas ¿Qué pedo? Vas Este güey estaba haciendo lo que quería, cabrón Qué briga Güey, se mueve solo el mono, cabrón Eres malísimo, güey No, güey, hay que reiniciar, güey Güey, espérate Pues te juro por mi vida Que se está moviendo solo el mono Y mira Esto Güey, pero te lo juro Le hacía así solo, cabrón Estaba moviendo así solo, güey ¿Y ahora aquí? ¿Listo? Sí, güey ¿Que yo me encargo del arroz? Ok, yo de la carne Va Puedes saberlo Eh, ok Los dedos, cabrón Ok, eh Yo voy poniendo también tortillas Todos son con tortillas, ¿no? ¿Qué estamos sirviendo por acá? Algo así Mira, yo voy a poner aquí Arroz Y huevo Ay, qué verga, güey, ahí Uy, casi me caí Vamos a entregar este Arroz, por arroz Sí, sí, sí Es que ahora me están inventando los putos controles, güey Pero odio, odio este juego Se salvó el ánodo Ok, entonces carne Se salvó el ánodo, güey Bueno Bueno, pero después de ese, después hay uno que no Y luego de ellos, güey Ok, mira, yo tengo sanidad ahí ¡No! Ahí se cayó solo Te lo juro que se cayó solo, güey Es un pendejo, güey Es un pendejo, donar Te lo juro que se cayó solo, güey Perdimos un platillo por tu culpa Güey, mi mono detecta las ganas de suicidio que tengo en mí, cabrón Y se tiró, güey Simplemente aceptó, güey Aceptó tirarte Yo me encargo de, o sea Todos los platos tienen arroz Yo estoy cumpliendo con mi tarea ¿Tú qué estás haciendo, güey? Güey, ahí se volvió a tirar solo ¡Tú te estás cayendo! Se volvió a tirar solo, cabrón Te lo juro que se volvió a tirar solo Güey, ¿cómo te va a creer esa pendejada? Güey, mira ¿Sabes de uno a los diez cuantos que creo? Calcula, güey ¿Sabes qué tanto me vale, verga, si me crees? Güey, de ti depende la cocina Ahí está No, no, si no era Necesitábamos carne Güey, pero ya salió ese trabajo No, güey Ven aquí, cabrón Ah, voy a escapar Güey, ya cumplimos la mesa, güey ¿Cuál? Eres imbécil Pues lo están bajando ¡No! ¡Tenlejos! Güey, lo están bajando puntos Porque no estamos entregando Lo que tenemos que entregar Güey, por eso Voy a picar aquí, güey Pero, güey, se mueve solo el pinche de rato Güey, tenemos que El que está temblando no es de carne Bueno, sí es de carne también Ah, vale más, ok Güey, estoy dando Me tiraste, cabrón Güey, ve la puta repetición Y vas a ver cómo no te tiré Güey, vas a ver cómo Tirarte, güey Te caíste solo, güey Es que eres imbécil Güey, yo ahí te toqué Bueno, ya, vale de verga Si lo pasamos Si lo pasamos Ya ¡No! Tengo 360 puntos Güey, lo pasamos con dos estrellas Eres un mediocre, güey Este nivel está difícil, eh, por cierto No me importa Nada en un pastel Ok, yo me encargo de... ¿Qué pedo? A ver, vas, corta eso Y esto Aquí, ¿qué es lo que se mueve? Es que esta madre se gira Y uno se queda arriba Y otro se tiene que robar ¿Cómo te aviento las cosas? Con Y Iba a ir, de hecho Ok, entonces vas, corta ese O sea, vas, corta cuando llegas O sea, lo importante es que... ¡Ay, ay, ay! Yo abajo Yo... Ya ni pedo, güey Bueno Shit happens, cabrón Ok, bueno Me quedan los que son de lavar Tú súbete, súbete, tú súbete Es que eres un imbécil, güey Te acabas de mamar O sea, te acabas de mamar Ya, 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 sí Bueno, bueno, es que tenemos un queso Literalito para otra orden Ok Toma más carne Pan, 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 pan Venga, venga, puto ratón mueve solo, cabrón Necesitamos pan Te voy a quemar la carne, cabrón La carne, dame, dame Toma Pica esa carne, pica esa carne que te aventé, güey Me quedo, me quedo fácil Uf, güey Güey, dije me quedo abajo Se lo dijiste ya que me estaba bajando De mi madre Segunda apuesta ¿Cuándo lo dije? Ahorita está un poco raro decir quién gano ahí O sea, los dos estamos 20 segundos Necesitamos más que eso Se iba a suicidar acá, eh Se iba a suicidar de nuevo Güey, no mames Tampoco me voy a aventar Yo me voy aquí ¡Ah, puto ratón, güey! ¡Dame, puto pan! Güey Dame para picar, dame para picar primero Güey, el ratón ¡Dame para picar! ¿Picar qué, cabrón? ¿Qué es eso, güey? Güey, dame Dame para picar, pues güey Puedes picar también la carne, cabrón ¿Ya acabó? No, sí, güey, ya 600 mil euros No, no se te siente Está en pésimo Está en pide de un chingo, güey Este juego Nada más, digo, este juego en mi casa Y con mi novia los paso todos con tres estrellas Con mi novia No le creo, no le creo nada ¿Sabes qué? A la próxima Fer algo va a tener el canal de Wefra Juegos ¿Todo bien? Vamos bien, cabrón Vamos con dos estrellas Eso es bien para ti Güey, dos estrellas no está mal, malo que tuviéramos una, cabrón Malo que tuviéramos dos, este tipo de juegos son el tipo de juegos que tienes que pasar con tres estrellas Para eso es No, pero no siempre se puede, güey Siempre se puede, güey, todas estas las he pasado con Fer algo Sigan a Fer algo Todas las he pasado con Fer algo y con tres estrellas No te creo para nada No te creo para nada Es más, te reto a Maura y a ti a contra Fer algo contra mí Va En este juego, güey Por eso, güey Fer en Maura, el canal de YouTube, no es real O sea, si lo siguen es por su decisión Güey, Fer en Maura, no es real A veces me decimos los dos, esta no existe Ahí, ahí, ¿quién fue el pendejo, cabrón? Yo resolví mi error, güey Bueno, por primera vez, mira, a ver, vamos a hacer esto No, no llega Vamos a ver qué es la tienda Ah, güey, yo sí No, calificé, güey, ¿cómo pude? Ya estoy picando A ver, güey, por pan ¿Quién estábamos? ¿Queso, pan? Sí, que el queso yo agarro ¿Y dónde se entrega? Aquí viene Sira, sira el queso Sira el queso Y luego falta una de carne nada más Y pan Sí, sigue ¡No! ¡Ya está más de años, güey! Eso, ¿qué tiene que ver? Fue todo mentiroso, güey Si me la pasaba rápido, la agarra y me regresaba, cabrón Sí, güey Es bien pendejo Pásame, pan ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Qué lejos? Ya, ya, ya Ya, ya, ya Dice todo si puede Ya, 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 no puedes, güey ¡La verga! ¡Toma tus panes! Pendejo, ahorita Ahorita ni me lo vamos a pasar, güey O lo vamos a usar con una ¿Para ti? Con una ¿Para ti está bien eso, no? Te dije Toma, toma un pan Toma un pan Toma un pan Yo voy a hacer Que vas a que Este país adelante Dios mío Lechuga Ok, ya tengo lechuga Pan Me falta queso y cabrón Tiempo Por tu culpa Evidentemente por mi culpa Perdónenme por ser tan pendejo Y por ponerme a aventar panes Al imbécil ¿Queso? ¿Queso tienes, güey? Dios mío, ¿cómo te lo pasas, Juan? Dios mío, me falta ¿Pasas algo, no? Estás esperando, hermano ¿Qué estás esperando? No, mames Uy, qué buena, güey Te pasé la lectura antes de morir Ok Ok, yo tengo este Vamos a ver acá ¿Qué necesitas? Pan y carne Este... Ok, pan y carne Aquí hay una ¿Hay otra de pan y carne? Pan y carne Pan y carne, pues sí Pasa algún A ver, te pasa un queso Lo picas No, ya voy, ya voy Ok, necesitamos carne Te la paso Te la aviento Te la aviento Ok ¿Puedo ponerle acá? ¿Puedo ponerle otro pan? Pon a... Pon a cerrar carne, güey Sato, pucu, cabrón Estoy entregando órdenes Ven como yo sí Pelo a la audiencia A los clientes Quédate, quédate Ok Tenemos lechuga Toma otra carne Para ponerla aquí Tenemos aquí Ok Pan y carne Saca un pan y carne Ahorita que puedas ¿Pan y carne nada más? Sí Pica esas lechugas Pica esas lechugas ¿Cómo las voy a picar, güey? Ah, no Te las mando picar Me falta un queso Toma lechuga Toma lechuga Me falta que Toma Pan Güey Literal necesito Toma Se está deshaciendo No mames Me empateé del lado Es que es imbécil, güey No me vale Ahí no puede ser Voy a poner a hacer más carne Ya se nos va a ir la orden Está un plazo Se está lleno a la de Queso, queso Necesitamos queso No mames La tina al sartén Viste que precisión, güey Dicimos queso Pan, 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 pan Un plato Platos ahí tienes junto a la entrega, güey Sí, sí No Uy, sí, déjame el pan ¿Cuántos de este caes por cortina? Unas dos o tres Ok Quesos Ve a hacer quesos Ya serán suficientes carnes, según yo Bueno, yo voy a hacer quesos No, yo voy a hacer quesos No, no me llevo No, no me llevo No, 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 no me llevo No, no me llevo Ok No me están yendo los pan, toma Toma Esa carne se te va a quemar Sí, sí Ok, esto Ok, esto Titrayas Ok, luego Acá Puta, necesitamos carne Toma, carne Otra, otra 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 carne Muy bien Ya no me va a dar tiempo, tengo miedo Cinco Corre, corre, corre No No, no Si no te hubieras trabado ahí Si no te hubieras trabado ahí, hubieras dado la mejor calidad de vida Él es pésimo Neta Dos estrellas es Güey, hace rato no lo pasamos por tu puta culpa, cabrón Dios Bueno, el más retrasado le va a dar un pastel al otro Pues bueno, Waffles Eh, ¿qué les puedo decir? Este güey es malo De nacimiento Nació así, pendejo Entonces Román no se construyó en un día, cabrón Que me tiene que ver Güey, que voy aprendiendo en este juego apenas, güey Bueno, en el siguiente video ya saben Maura y Duran contra Fer algo y Welfare En ese video sí vamos a apostar algo chingón Así que esperenlo Vamos a apostar a nuestras novias en ese video Suscríbanse a Welfare y Mara si quieren Porque es falsísimo ese canal Es lo más falso de la vida Ese canal no es oficial O sea, no sé quién se le corrió Pero hizo un buen research Así que, pues bueno, Welfare Suscríbanse a mi canal Al suyo no Y nos vemos en el próximo video Nos vemos, cabrón sin chofe Que estén bien Bye